Liliana Hernández salió del reality show, dejando al equipo azul con 5 integrantes en el Hexatlón México, Andrés, Fierro, Coque Guerrero, David Juárez, Marisol Cortés y Evelyn Guijaro. Esto no solo cortaría distancias entre los famosos y contendientes, pues los ojos continuarían con Mati Álvarez, Eliud, Pulido, Josué Menéndez y Nathalie Gutiérrez de cara a la final del Hexatlón México. Pero, ¿qué sucedería con Andrés Fierro? ¿Con la baja de Liliana Hernández? ¿Qué pasará con Andrés Fierro en el Alistar tras la eliminación de Liliana Hernández? La relación entre Andrés Fierro y Liliana Hernández es una de las más especiales dentro del Hexatlón México Alistar. La partida de uno mermaría brutalmente al otro. Este fue el caso durante el espectáculo del domingo 30 de abril. Los dichos del pasado del velociraptor, en que estableció que si Liliana era eliminada del campeonato, él se iría con ella. Cabe recordar que los dos alzaron el oro en la sexta temporada. Sin embargo, no hay nada más distante de la realidad. Su salida del Hexatlón México le serviría como motivación para seguir adelante por el título del Alistar. Se filtró que Andrés Fierro estaría en calma, a la par, que le significaría una presión menos en Hexatlón México. Porque sí, la promesa fue cuidarse siempre entre sí de los demás atletas. Más el hambre de Victoria prevalecería por encima del cariño entre ambos.